El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Iniciamos la emisión de este martes con la que comenzamos una nueva semana después de un puente festivo. Aquí en CNC el enlace de las noticias palminar. Pónganse a continuación al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle, Colombia. Gracias por vernos hasta ahora por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Utilicen nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Instagram con el arroba CNC Palmira y vean nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Con el fin de descentralizar los servicios públicos, la personería municipal constantemente está llegando a la ruralía palmirana y lógicamente a la zona urbana con estas grandes actividades en servicio de la comunidad. La personería de Palmira en ejercicio del programa Personería con Voz, dirigido a los territorios, a los sectores urbanos y rurales. Hoy estamos aquí en la Comuna 8, en Rosso, trayendo la oferta institucional del Ministerio Público, pero también la articulación con otras entidades públicas y privadas. Es decir, estamos acompañados del ICBF, de la Alcaldía Municipal, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de las Secretarías de Integración Social, de Salud, del Hospital Raúl Orejuela Bueno, de muchas entidades como también el CISBEN, que vienen acompañando estas jornadas que en últimas requiere beneficia al ciudadano. Como lo manifiestan varias personas, es importante que este gran ente público descentralice los servicios y no se quede trabajando solo en el escritorio. Definitivamente, lo importante, lo de resaltar de estas jornadas es que salimos del escritorio al territorio. Salimos buscando las necesidades, dando soluciones a las necesidades de estas comunidades que en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de llegar a las oficinas, por eso llegamos hasta aquí. Importante resaltar que ha hecho eco y ha tenido receptividad esta iniciativa de la personería de llegar a los territorios, de llegar a los barrios, a los corregimientos y a las veredas. Y así lo seguiremos haciendo, los operadores de servicios públicos, la alcaldía municipal, el sector privado, unidos para llevar soluciones a las comunidades. Importante resaltar el acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en estas jornadas de trabajo en articulación y en equipo. Nuestro mensaje final es que los ciudadanos, los usuarios, las comunidades, los jóvenes, la ciudadanía en general, aprovechen estos espacios de descentralización, de oferta conjunta para todos ustedes. Importante este acompañamiento que hace la Dirección de Medio Ambiente a estas jornadas de la personería con voz. Sí, hoy estamos desde la Dirección de Medio Ambiente, digamos que apoyando todo el tema de articulación con la personería municipal. Digamos que hoy estamos desinterviniendo esta parte del sector de Rosso, que es muy importante para nuestro municipio. Hicimos el mantenimiento de las canchas, de las zonas verdes. Además de eso, impactamos el parque principal. Hace más de 12 años no se hacía mantenimiento a este tipo de árboles que estaban allá. Hemos intervenido cuatro árboles notables que son importantes para este corregimiento. Hemos hecho el mantenimiento y estamos prestos en articularnos con cualquier entidad que requiera de la Dirección de Medio Ambiente para poder realizar actividades en conjunto. Soy la subteniente López Martínez Paula Alejandra, del Arma de Ingenieros, jefe de la sección novena de Acción Integral del Batallón de Ingenieros Nº 3, Coronel Agustín Codazzi. El día de hoy, el Ejército ha querido apoyar a la Feria de Servicios de la Personería con Voz y nos dirigimos hacia el corregimiento de Rosso, brindando y dando a conocer a la población civil nuestros servicios. Soy el Sargento II Sampaio Barragán Llandro, orgánico de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres y nos encontramos en el corregimiento de Rosso, en el municipio de Palmira, dándole a conocer a toda la comunidad nuestras capacidades, más en estas olas invernales que se están presentando a nivel nacional. Bueno, es importante esta descentralización que hace el servicio público para traer esta jornada personalidad con voz aquí al corregimiento de Rosso. No, me parece muy importante, la primera vez que se ve una jornada de esas, pues tenemos que agradecerle a la personería en cabeza de su personero, el doctor William Andrés Espinoza Rojas, porque es una forma de que la comunidad directamente le manifieste las inquietudes que tiene a la administración por intermedio de la personería, que es el representante del poder público y el defensor de los derechos de los ciudadanos. Importante que estas entidades no estén en el escritorio, sino que se dirigen al territorio para conocer las necesidades de la comunidad. Eso es lo que deben de hacer todos los gobernantes, no estar en el territorio, no ser funcionarios de escritorio, sino estar en el territorio donde está la problemática, para que en viva voz palpen y todas las necesidades que tienen las comunidades. Para finalizar el mensaje, para la personería municipal. No, para la personería municipal, nuevamente reiterándole los agradecimientos, porque en la historia de la personería, la primera vez que se hace una jornada de estas, y aquí en una comuna tan importante como es la comuna número 8, una comuna supremamente grande y con la influencia que tiene también de la gente de la comuna número 9, nuestras felicitaciones y agradecimientos al doctor William Andrés Espinosa por esta jornada que está haciendo hoy en el día de hoy, noviembre 4, en el corregimiento de Rosso, en la comuna número 8. Nuevamente la Policía Nacional acompañando estos programas que lidera la personería con voz. Sí, claro, como siempre nosotros acompañamos mediante nuestra oferta institucional, somos de la Oficina de Gestión Comunitaria de la Estación de Policía de Palmira, y pues hacemos el despliegue de las actividades que nosotros realizamos diariamente en los diferentes territorios, como son las campañas de prevención, tenemos la parte lúdica y recreativa, integración con los niños para la prevención al consumo de sustancias psicoactivas y la violencia. ¿El mensaje para la comunidad que cuando se presenten estas jornadas participen? Sí, claro, invitamos pues a toda la comunidad para que se vinculen, se integren, aprovechen y pues sean atendidos mediante las ofertas de servicios y el despliegue de todas las actividades que traen las diferentes entidades y pues encabece la personería municipal. Agradecimiento a todas las entidades que participan, organizaciones de este Gran Jornada Personería con Voz, e igualmente a la Policía Nacional, al Ejército, a todas las personas, a todas las organizaciones que de una u otra manera se integran a esta Gran Jornada Personería con Voz. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Muchas gracias. Cuatro comedores comunitarios ubicados en la Comuna Nueva de Pelmira, que pertenece a la zona rural de nuestro municipio, recibieron nuevas dotaciones. Estas fortalecen aún más su servicio a la comunidad. Para dar cumplimiento a los compromisos dentro del presupuesto para el desarrollo local, construyendo con Voz, un total de cuatro hogares comunitarios de los corregimientos de Palma Seca, Obando, Mata Palo y La Herradura, recibieron su respectiva dotación. Con relación a esta entrega, brindó testimonio Linda Ochoa, subsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Palmira. En marco de los compromisos establecidos con el alcalde Oscar Escobar junto a la comunidad, nos encontramos el día de hoy recorriendo cuatro corregimientos de esta ciudad, en los cuales hemos entregado dotación que beneficiará a muchos niños y niñas de nuestra Palmira. Los corregimientos que hemos recorrido son La Herradura, Matapalo, Obando y Palma Seca. John Jairo Nieva, presidente de la Junta de Acción Comunal de Matapalo, describe en detalle los bienes que fueron recibidos para su uso en el hogar comunitario ubicado en este corregimiento de Palmira. Estamos recibiendo, gracias a Dios, pues ya la dotación que son los temas para la guardería. Una nevera, una estufa, se están recibiendo 12 colchonetas, la dotación de la cocina, dentro de otras cosas, televisor, que ya nuestros niños van a tener su propio televisor, pues ahí en la guardería. Entonces, le agradecemos mucho a la secretaría y al alcalde por tenernos en cuenta con todas esas cosas para nuestra comunidad, haciendo felices a nuestros niños. Por su parte, Anderson Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal de Palma Seca, enfatizó sobre la participación de la comunidad de estos sectores, que ayudó con la escogencia de aquellos elementos que debían ser priorizados como dotación para sus hogares comunitarios. Nos encontramos en la caseta comunal Palmaseca, donde funciona el hogar infantil agrupado de nuestro corregimiento. Hoy se hace la entrega de la dotación que se eligió dentro del presupuesto de desarrollo local. Esto fue un proceso democrático que lo eligió la comunidad. Finalmente, Hamilton Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Herradura, así como Juliana León, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Obando, expresaron sus agradecimientos con la Administración Municipal, que hizo posible la entrega de estas dotaciones para sus respectivos hogares comunitarios. Agradecemos a la Administración, al señor Óscar Escobar, que hoy nos están trayendo este beneficio para nuestros niños. Nos han traído una dotación completa. Así que, muchas gracias por esto, señor Alcalde, y a este proyecto de Construyendo con Voz. Nos sentimos muy agradecidos en este momento, porque el señor Alcalde sí nos está cumpliendo con lo que llegamos pactados, con el presupuesto participativo, o sea que el señor Alcalde sí nos está cumpliendo, con lo que llegamos pactados en esa dicha reunión que se hizo hace unos meses. Y les informamos a todos los beneficiarios en Palmira del programa Colombia Mayor, que hasta el miércoles 16 de noviembre estará vigente el plazo para hacer los reclamos de los giros a los que tienen derecho para la vigencia del mes inmediatamente anterior. Durante todo el año, el programa Colombia Mayor contribuye con un incentivo económico a miles de adultos mayores residentes en Palmira, por lo que desde la Secretaría de Integración Social se le informa a los beneficiarios de este subsidio sobre los periodos de pago mes a mes. Hasta el miércoles 16 de noviembre, los beneficiarios de Colombia Mayor de Palmira deberán efectuar el cobro de sus subsidios correspondiente al mes de octubre a través de las opciones que describimos a continuación. Si el beneficiario desea realizar por sí mismo el cobro, podrá hacerlo en cualquier punto de Gane Palmira del municipio, acercándose con su cédula de ciudadanía original. Entre tanto, si el adulto mayor no puede efectuar en persona el cobro y requiere autorizar a un tercero de su confianza para realizarlo, deberá hacer lo siguiente. Entregar a la persona que vaya a cobrar los siguientes documentos, cédula de ciudadanía original del beneficiario, fotocopia de la cédula del beneficiario y un poder original autenticado ante juez o notario, cuya vigencia no sea mayor a 30 días contados a partir de la fecha de autenticación. Quien vaya a efectuar el cobro bajo autorización del beneficiario, deberá acercarse con su cédula de ciudadanía original, además de los documentos anteriormente descritos, a la oficina principal de Gane Palmira, ubicada en la carrera 29 con calle 30 Esquina, único punto autorizado para cobros hechos por terceros. Es importante insistir que los beneficiarios del programa Colombia Mayor deben efectuar el cobro del subsidio al que tienen derecho, pues al no hacerlo corren el riesgo de ser bloqueados del sistema y perder este incentivo económico. Recuerde que el periodo para el cobro de los subsidios de Colombia Mayor, vigencia octubre, cierra el 16 de noviembre próximo. Estas son las cifras económicas del día. Conozcamos cuál será el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y recuerde respetar el pico y placa si usted se desplaza hasta la ciudad de Cali este martes. Esta es la rotación vigente que va de 6 de la mañana a 8 de la noche. Quédense conectados con nosotros. Hacemos una breve pausa y a regreso tendremos de vuelta más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las noticias para mirar. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades. A través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Amanece en el imponente río Cauca y hace su ingreso a nuestro Valle de los Sueños. Aquí empieza todo un carnaval de vida. Sin embargo, el río se ahoga. Parece perder la batalla. Graves problemas amenazan su vida. Este hombre es Diego Garcés. Junto a un grupo de expertos científicos, lo navegarán de sur a norte. Una experiencia memorable para descubrir los misterios del Valle de los Sueños. 400 kilómetros de aventura en el territorio de este hermano imponente y vital para todos. Bienvenidos a Expedición Río Cauca. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Este primero de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valleín. La Gobernación del Valle del Cauca lanza 12 nuevas convocatorias de Valleín para apoyar a los microempresarios y emprendedores de nuestra región. Valleín Comunas Cali, Valleín Corregimientos, Valleín Civismo, Valleín Víctimas, Valleín Barberos, Valleín Mascotas, son algunas de ellas. Participa, como lo hice yo, y haz crecer tu emprendimiento. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Ella es Lady Joana, una palmirana, mujer guerrera, emprendedora, que a pesar de que tuvo un accidente hace 20 años, siempre ha seguido adelante. Inclusive, ella pertenece a un grupo que ayuda constantemente a los habitantes de la calle y adulto mayor. Soy Lady Joana Mejía Vélez, de la ciudad de Palmira. Vivo en el barrio Sesquicentenario. Hace 20 años tuve un accidente de tránsito en el cual perdí mi pierna. Esto no ha sido un impedimiento para yo salir adelante. Soy manicurista, trabajo desde mi casa. En este momento estoy solicitando la ayuda de una empresa, un empresario, cualquier persona de buen corazón, que deseen apoyarme con un medio de transporte, sea una moto eléctrica, una silla eléctrica. Tengo citas en Cali, terapias, procedimiento para mi prótesis, y en este momento no tengo cómo estar yendo a Cali. Tengo un grupo de labor social en el cual ayudo a las personas de la calle, habitantes de calle, a los abuelos que están en los geriátricos, porque me llegan ayudas de diferentes partes, como ropa, medicamentos, y eso es lo que yo hago. Lady Joana hace un llamado a esas personas de buen corazón, a la empresa privada, a ver qué empresa o qué persona le puede ayudar a conseguir una moto o una silla eléctrica para ella poder movilizarse hasta la ciudad de Cali a sus terapias. El motivo por el cual yo pido esta ayuda es porque necesito de buen corazón una persona que me apoye para yo poder seguir transportándome de un lado a otro. Mi número de teléfono es el 317-299-9964. Nuevamente les pido de gran corazón, mi número queda aquí en pantalla. Cualquier duda, cualquier información que puedan aportarme, se los agradezco enormemente. Dios les pague, el Señor les bendiga. Este es el llamado que le hace el teleinformativo del Valle, el canal CNC y la QDigital, para que apoyemos a esta mujer guerrera, emprendedora, Lady Joana, para que le ayudemos a conseguir esa silla eléctrica para ella poder transportarse. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. En la posesión de dignatarias y dignatarios de la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca, Seferino Mosquera Murillo pidió aplausos en homenaje a comunalas y comunales, víctimas del conflicto armado y organizaciones de economía ilegal. Gracias. 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 Muchas gracias. Salud especial a la mesa directiva, especialmente a la vía comunal, el doctor en Derecho, también destacó que en las nuevas elecciones comunales en los municipios y el departamento se dio un fenómeno bien importante al incrementarse la participación de mujeres y jóvenes, tanto como electores, como elegidas y elegidos. Es importante que las mujeres pasaron del 37% al 47% en el Valle del Cauca, en la Bajoranina de Acción Comunal. En la Federación del Valle pasamos de un 33% a un 43%. Creo que es muy importante, por primera vez, 11 municipios del Valle del Cauca tienen como presidente de asociación a una mujer. Eso quiere decir que de 37 federaciones, el 13% aproximadamente son mujeres. Perdón, 33% son mujeres. Es decir, que hemos venido creciendo bastante. Pero también otro elemento que nos viene a orgullo, y es que teníamos un 5% de participación de jóvenes, y hoy tenemos un 17% de jóvenes. Ese trabajo que se hizo con los jóvenes del Valle del Cauca para que fueran a los consejos municipales de juventud y al consejo departamental, hoy tanto juntos. Muchos de esos presidentes, de esos consejos, hoy son presidentes de una acción comunal. Y vamos a seguir creciendo. Este acto de posesión de las personas elegidas en los cinco bloques de dignatarias y dignatarios de la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca se cumplió el pasado martes de noviembre 1 de este año en el edificio de la Gobernación del Departamento. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, desde Difundimos, Elidoro Ortega Carvajal. El cantante de música urbana Salsa Choque, Eder Fernando Valencia, conocido en el mundo artístico como Patio 4, fue atacado por hombres armados quienes le dejaron heridas en su cabeza y cuerpo. El artista dio a conocer a través de su cuenta de Instagram imágenes de su hospitalización. Este sería el tercer atentado que recibe en los últimos tres años. Cabe recordar que en el mes de julio de 2021, el intérprete de WikiWiki aseguró que dos hombres en motocicleta intentaron dispararle mientras se encontraba en el sur de Cali. Sin embargo, a uno de ellos se le habría atorado el arma. Como Rubén Darío Lopera, fue identificado el hombre quien sufrió un accidente laboral en el barrio La Paz. Al parecer, el hombre ingresó a una vivienda donde se estaba realizando una construcción. Según la información de testigos, la víctima tenía la intención de reforzar la viga de concreto y la varilla en la edificación, pero la estructura se vio y el hombre cayó y quedó debajo del concreto. La viga del canal cayó encima de Rubén Darío arrebatándole de manera inmediata la vida. El hombre laboraba como oficial de construcción en una zona aledaña con la vivienda donde se generó el fatal accidente. En medio de una balacera que ocurrió en el barrio Bolívar, Osvaldo John Gómez Obando, de 50 años de edad, perdió la vida. Según información, sicarios disparaban en repetidas ocasiones contra el hombre quien era conocido con el alias de El Guajiro, cuando se movilizaba en una camioneta por este sector. Aunque fue llevado de manera inmediata a un hospital del municipio, minutos después se conoció que Gómez Obando perdió la vida. Las autoridades investigan los autores y móviles de este hecho de sangre que empaña la tranquilidad de los habitantes de la capital industrial y del departamento del Valle del Cauca. Sobre las 5 de la tarde de este jueves 3 de noviembre, fue incinerada una buseta de servicio intermunicipal afiliada a Covictoria con número interno 31. Al parecer, una pareja que se encontraban como pasajeros quisieron detener el vehículo para proceder con la quema de este automotor. La buseta quedó en pérdida total y hasta el momento se conoció que no se encuentran personas lesionadas. Vamos a nuestra siguiente pausa. Al regreso la parte final de esta emisión de hoy martes con la que comenzamos semana después de un cuento festivo aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira Palante. Amanece en el imponente río Cauca. Y hace su ingreso a nuestro Valle de los Sueños. Aquí empieza todo un carnaval de vida. Sin embargo, el río se ahoga. Parece perder la batalla. Graves problemas amenazan su vida. ¿Cuánto tiempo le queda al Gran Cauca? Este hombre es Diego Garcés. Junto a un grupo de expertos científicos, lo navegarán de sur a norte. Una experiencia memorable para descubrir los misterios del Valle de los Sueños. 400 kilómetros de aventura en el territorio de este hermano imponente y vital para todos. Bienvenidos a Expedición Río Cauca. En Veolia, buscamos contribuir al progreso humano y al desarrollo sostenible a través de la transformación ecológica, que busca generar conciencia de una cultura ambiental ciudadana basada en transparencia e integridad. Durante 25 años, Veolia Aseo Palmira ha aportado al progreso de la región y se ha comprometido con el bienestar de toda la comunidad, sirviendo con calidad y poniéndole el alma a cada una de las acciones que nos han llevado a cumplir nuestro propósito de renovar el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 No sobra la magia, no nos detenemos, siempre adelante. Somos un Valle Invencible, Gobernación del Valle del Cauca. La Galería Central tuvo su origen en el año 1953, pero se cree que existió desde 1880 aquí en Las Delicias. Una galería, dice mucho de su ciudad, es el corazón latente de la ciudad, el alba del pueblo palmillano. Lleva muchos años con la misma infraestructura deteriorada. Hoy hay goteras, dejas que en cualquier momento pueden caer, cañerías malas, gallinazos, aguas negras. Y la estamos transformando. La vamos a poner bonita, para más comodidad, pero también para multiplicar las oportunidades y promocionar nuestra ciudad como modelo de desarrollo, sostenibilidad y cultura ciudadana. Hoy las galerías de Palmira requieren nuestro cariño, trabajo e intervención para revitalizar el espacio y disfrutar de lo bueno, lo bonito y lo barato de nuestra ciudad. En galerías, todo se está mejorando y todo es mejor. Vení a latir con el corazón de tu ciudad. Vení a la galería. Galería Central, corazón de ciudad. Y con esto vamos terminando por hoy con la emisión de este martes con la que comenzamos semana después de un puente festivo aquí en CRC, el enlace de las noticias Palmira. Es el momento de darle las gracias a ustedes que nos acompañan a esta hora. Viendo ya sea nuestra señal por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por nuestro extremo en Facebook, utilicen nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Instagram con el arroba CRC Palmira y opinen estas redes. Y vean nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando, pero ustedes sigan aquí en sintonía porque ya viene nuestro director Diego Fernando Ramos, su mesa de trabajo y un invitado en Sin Tantos Cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz inicio de semana y muchas gracias. 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 Gracias.